Precisamente me lazo hasta Florida, ya se encuentra Liza María Lu, responsal de NMás Foro, que nos tiene más detalles. Liza María, adelante, muy buenos días, gusto escucharte, cómo han vivido esta llegada de LN. Te escuchamos. Muy buenos días, Ana Lucía, gusto en saludarte. Pues te comento que ha sido una situación atípica. Esperábamos que LN llegara y afectara mayoritariamente la capital del estado de la Florida, Tallahassee. Pero los meteorólogos indicaron que de último momento LN decidió castigar precisamente aquí, a donde nos encontramos, a la ciudad de Perry. Como tú puedes observar a mis espaldas, hay prácticamente que un techo, no sabemos si de un centro comercial, de una vivienda, que vino a parar hasta acá. Y las autoridades han indicado que ya hay oficialmente seis fallecidos, cuatro de ellos en el estado de Georgia, dos aquí en el estado de la Florida. Uno, en el condado de Dixie, porque le cayó un árbol a su vivienda, prácticamente que murió aplastado. Igualmente, esta persona que se transportaba en la carretera interamericana cuatro la noche de ayer, cuando una valla publicitaria le cayó encima a su coche. Ana Lucía, las cifras rojas continúan saliendo. Nosotros, en nuestro traslado hacia acá, pues prácticamente que la carretera estaba tapada. Tuvimos que esquivar algunos árboles, incluso también postes de la energía eléctrica. Hay más de un millón de personas que no cuentan con este servicio y las autoridades han indicado que ya están trabajando para restablecer el servicio. Pudimos platicar con un migrante mexicano, precisamente que llegó aquí a Perry hace dos días y nos decía que él venía procedente de Atlanta y que no sabía que el huracán categoría cuatro ayer iba a azotar este lugar. Él me comentaba que pasó momentos muy difíciles que se tuvo que resguardar debajo de su cama y que en un momento él pensó que él iba a perder la vida. Esta es una ciudad fantasma en escombros, no solo porque no hay personas, la mayoría evacuó, sino porque vemos mucho daño que ha dejado el paso de el N por esta ciudad. Regreso contigo. Pues ahí está el panorama de lo que se está viviendo en Florida. Lisa María, gracias. Un abrazo.